Buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a hablar del hecho poco conocido, que es el expediente secreto de la Comisión de Energía Atómica. ¿A qué se refiere ese expediente secreto? Básicamente al descubrimiento del uranio en la Patagonia. Y vamos a ver que ese descubrimiento está relacionado a una persona que vamos en los próximos minutos a contarles quién es. La protagonista de ese descubrimiento fue la doctora María Teresa Carrí de Rigi. Fue la segunda mujer egresada de la Universidad de Buenos Aires en Geología. Tiene la matrícula profesional número 5 del Consejo Profesional de Geología. Y vamos a hacer una breve biografía de sus primeros años y su carrera universitaria para luego contarles un poco qué es lo que hizo la Dirección de Minas y Geología. En particular su actuación a través del Museo de la Dirección de Minas y la reorganización que hizo en ese museo. Y vamos a ver cómo a partir de su trabajo encontró las primeras evidencias de la existencia de uranio en la Patagonia. Y vamos a ver cómo eso la lleva a integrarse a la Dirección a la realizar importantes estudios durante 10 años que llevaron al conocimiento actual que tenemos de las reservas y de las ocurrencias que tenemos de uranio en la Patagonia. Es muy importante el legado que ha dejado en la comunidad geológica y particularmente al Museo de Minas y Geología. Pero veamos quién fue María Teresa Carrí de Rigi. Nació en 1906 en Paraná, entre ríos. Su padre era un industrial de 38 años y su madre eran ambos oriundos de Cremona, Italia y habían llegado juntos a Entre Ríos. Su madre de sólo 21 años murió en el parto y fue parcialmente criada por sus padrinos, los Zamboni, una familia amiga de Paraná. Luego se trasladaron a Buenos Aires donde María Teresa estudió el secundario en el Instituto Nacional de Señoritas e ingresa en marzo de 1926 a la Universidad de Buenos Aires. Sus estudios universitarios lo realizó en lo que hoy se conoce como la manzana de las luces. Hizo la carrera de geología en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales entre 1926 y 1930. Aquí podemos ver la antigua fachada que tenía la facultad, lo que era la calle Perú y Alsina, frente a lo que hoy tenemos en el Consejo Deliberante. Una lumbra promedio, la única materia reprobada fue geografía física que dictaba Pablo Gruéver. Tuvo este último examen que darlo en 1931. Fue compañero de Agustín Riggi, de Jova Jusen y Agustín Monteverdes, tres pioneros en la geología egresados en 1930. Como dije anteriormente, fue la quinta de los egresados de la Universidad de Buenos Aires y la segunda mujer en terminar los exámenes, pero al no presentar su tesis doctoral no recibió diploma alguno. Recién en 1949 recibió el título de licenciada, que fue instituido a partir de ese año en la Universidad de Buenos Aires. Apenas se recibió, a la edad de 25 años, ingresó a la dirección de Minas y Geología. Y a partir de ahí empezó a realizar estudios de minerales y de yacimientos. A los pocos meses de ingresar, la nombran encargada del Museo de Minas y Geología. Se desempeñó a cargo del museo hasta 1953, cuando renuncia a la Dirección Nacional de Minería. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una fuerte crisis en la exportación de carbón mineral y la Dirección de Minas y Geología puso a gran parte de sus geólogos a buscar yacimientos de carbón. Es así que en esos años realizó numerosos estudios de yacimientos en la cordillera patagónica norte. A partir de esos estudios realizó diversos informes y evaluaciones de carbón y de otros minerales. Aquí la vemos en una mina de carbón mineral en la zona de Pelican y Geo y en Ledeque, en la provincia de Río Negro. Estaba estudiando los depósitos de carbón de la mina Quimeima 1000 en 1940. Ya es por sí que una mujer estuviera a cargo de los estudios, era realmente llamativo. En aquel tiempo escasamente la mujer se alineó a la campaña. Pero ella no solamente salió a campaña, se dedicó a estudiar esos nacimientos de carbón. Y aquí lo vemos en uno de esos estudios, en el yacimiento El Montoso, el mismo año, que queda entre Pelican y Geo y Ledeque, en la provincia de Río Negro. Ella estaba a cargo de todos sus estudios. Ahí vendió una cuadrilla de mineros bajo la supervisión de la doctora Rigi. Y pueden observar el camión que se utilizaba en aquellos años y las grandes sacas de carbón, que eran las muestras que se llevaban a Buenos Aires para ser analizadas. Estaba haciendo sus estudios de carbón por un tiempo ilimitado, porque realmente su netier, su trabajo principal, era el Museo de Minas y Geología. Este museo tenía su tradición porque fue creado por Henry Hoskoll, un geólogo inglés o ingeniero de minas inglés, que estuvo en el país en 1890, por varios años, y fue director del Departamento de Minas y Geología. En esos años este museo era el más importante museo de Buenos Aires. Fue reorganizado por Enrique Hermit, el que sucedió al fallecimiento de Henry Hoskoll, en la dirección de la División de Minas y Geología. Y aquí podemos ver una vista del museo, que estaba ubicado en Maipú, 1241, en lo que hoy es parte de la Plaza San Martín. Sus muestras de este museo, organizado por Hermit, participaron en numerosas exhibiciones internacionales, como las de San Luis en Estados Unidos, o varias en Europa, como las de París. En este museo participó Adolfo Flossdorf, que era un naturalista alemán, que tenía mucha experiencia en lo que hace a museos, y en especial a la producción de colecciones de minerales y rocas. Él había trabajado en una casa más famosa de Europa, la Casa Kranz, en Alemania, y durante varios años colectaba minerales y rocas en Europa para que esta Casa Kranz vendía a diferentes partes del mundo. Aprovechando esa experiencia, fue contratado por Enrique Hermit, el director de Minas, en la Dirección de Minas y Geología, para supervisar el Museo de la Calle Maipú. Su trabajo y las colecciones preparadas en ese museo fueron muy importantes. Él, desde Fosdorf, realizó las primeras cajas didácticas para uso escolar que el museo distribuía en los colegios interesados y escuelas interesadas en la zona. Realizó numerosas colecciones y se presentó en la exposición de Panamá en 1915, donde obtuvo el segundo premio por la calidad de las colecciones presentadas. Estando en ese trabajo, murió en la Sierra de Famatina, en no de sus expediciones al campo, en 1920. El museo había adquirido un mobiliario muy importante, diseñado especialmente para las colecciones de minerales y rocas. Había sido traído en 1911 de Dresde, Alemania, y fue fabricado por una casa Kunscherf e Hijos, que era una casa muy conocida para este tipo de equipamientos. En 1911, con las colecciones realizadas en este museo, participa Enselmo Witthausen en una exposición internacional en Italia, ganando el primer gran premio de las exhibiciones de minerales y rocas. Este museo contaba con un catálogo de muestras que se inició en 1905, que abarca los primeros años del museo. En 1931, la expansión de la Plaza San Martín hizo necesaria la demolición del edificio de Maipú en 1921. Entonces, la Dirección de Minería y Geología se traslada a una nueva locación, en Perú 562, donde se instala el museo hasta 1975. En esta oportunidad, en 1931, coincide con la llegada a la Dirección de Minas y Geología de la doctora Teresa Carri de Rigi, a quien se encarga la reorganización del museo en este nuevo lugar. Ella toma las muestras del antiguo museo y lo reorganiza en el tradicional museo de Perú 562, donde estuvo por muchos años. en 1953, a los 47 años, las vemos aquí, en pleno trabajo en la Dirección de Minas y Geología. No solamente supervisó la mudanza a las nuevas instalaciones, sino que puso en valor las colecciones de minerales para su exhibición. Durante años, siguió organizando las colecciones didácticas de minerales y rocas que eran entregadas a las escuelas y colegios que así lo solicitaban. Y aquí viene un hecho fortuito. Examinando más de 30.000 muestras en 1952, encontró minerales radioactivos en unas arenicas asfaltíferas colectadas por Anselmo Windhausen procedentes del Valle Superior del Río Chico. Apenas constató que esas muestras tenían abundantes minerales radioactivos de uranio, tomó contacto con el doctor Pedro y Stipanici para informarle. El informe sobre el hallazgo de uranio de María Teresa de Carlin y Nérenica de Chubut coleccionado por Anselmo Windhausen hizo que fuera invitada a la Comisión de Energía Atómica. El doctor Stipanici comprobó que las anomalías halladas por María Teresa Rigi estaban localizadas en arenicas de la formación Río Chico y en la formación Cerro Marcino del grupo Chubut. Las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica felicitan a la doctora Rigi por su iniciativa y los estudios que hizo que dieron como resultado el descubrimiento de minerales radioactivos en la Patagonia. Aquí lo vemos a Pedro Stipanici en los años que estaba a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Lo que es interesante es que esto fue muy poco conocido porque el informe sobre el hallazgo que hizo María Teresa Carlin de Rigi en Nérenica de Chubut coleccionada por Windhausen se declara en la Comisión de Energía Atómica de máxima seguridad y forma parte de un expediente secreto el expediente número 277 barra 52 designado secreto por la CNEA. De ahí que poco se sabía o se conocía de este expediente. Sin embargo como consecuencia de los hallazgos de María Teresa se incorpora a la Comisión de Energía Atómica en 1953 donde realiza varios viajes de campo en la provincia de Chubut para reconocer las areniscas uraníferas entre 1953 y 1955. Fue nombrada la primera jefe del Departamento de Geología y Minería de la CNEA luego fue nombrada jefe del Servicio Geológico y de Estadística y Reservas de la Comisión Nacional de Energía Atómica hasta 1962. Estos años fueron muy productivos para la CNEA dado que descubre el yacimiento de los adobes en Chubut exactamente en las mismas arenigas que indicaba el informe de María Teresa de Rigi y a través de vuelo de prospección se pudo ubicar yacimientos y áreas de anomalías reactivas muy importantes. Aquí vemos el primero de ellos el yacimiento de los adobes que aparecen en arenigas cretásicas del grupo Chubut y como extensión de los adobes en sus proximidades se encuentran otros yacimientos a través de perforaciones como el yacimiento Cerro Cóndor en el mismo ambiente geológico siempre en las arenigas cretásicas del grupo Chubut y a partir de esa exploración continúa en otras arenigas del grupo Chubut y se encuentra el yacimiento Cerro Solo el yacimiento Cerro Solo está en la yacencia de la mina Los Adobes pero por sí solo es un depósito muy importante es el más importante duraño que tenemos en el país con recursos asegurados de más de 9000 más de 5000 toneladas de duraño y recursos inferidos de otros 1500 toneladas de duraño esto lo hace en el yacimiento más importante que tenemos en la Argentina Aquí podemos ver en el sector central los yacimientos asociados al grupo Chubut tenemos el yacimiento Cerro Cóndor que es uranio en arenigas del grupo Chubut que produjo 56 toneladas los Adobes uranio también en arenigas del grupo Chubut que produjo 120 toneladas de uranio eso lo hacía más importante dado que hasta ahora en la Sierra Pintada a través de los estudios realizados en ese sector se habían producido solo 55 toneladas de uranio lo mismo pasa en la mina Huemules uranio Cerareíja que habían producido cerca de 208 toneladas lo que es importante destacar que en Cerro Solo el yacimiento tiene in situ reservas por 4.961 toneladas estas reservas son más importantes que todas las reservas encontradas en el país y todas estas reservas están en las proximidades de las areniscas radiactivas que había encontrado María Teresa a través de sus estudios en el museo de las muestras traídas por Winthausen el hallazgo de María Teresa Carina Rigi en las areniscas del grupo Jebud llevó a identificar los yacimientos radioactivos más importantes de Argentina esto constituye las reservas de mineral por lejos superiores a todos los previamente conocidos aquí vemos una vista del campamento Cerro Solo donde se destaca la posición horizontal que tienen detrás del campamento las areniscas del grupo Jebud lo que realmente facilita la explotación y la la cubicación de reservas en estas arenigas se puede decir que en esos años María Teresa de Rigi además de ser jefa de geología tomó numerosos cursos de actualización y capacitación para sus nuevas tareas en 1959 realizó un curso de economía minera en la facultad de Cielos Sacros y Naturales en el 64 efectúa estudios de mercado y comercio exterior en la Cámara Argentina Sociedades Anónimas en 1965 hace un curso de economía política en la Universidad de El Salvador y en 1966 cursa la asignatura política económica en la misma universidad terminando en 1967 con un curso sobre el mercado común latinoamericano en la Cámara Argentina de Comercio todas estas actividades de perfeccionamiento que tuvo María Teresa Carri de Rigi las aplicó a su regreso en la Dirección Nacional de Geología y Minería vuelve a estar adscrita a esta dirección a partir de 1962 se presenta un concurso de su directora de Economía Minera y a pesar de los cursos de capacitación realizados lo pierde por problemas formales cuando se organiza el Instituto Nacional de Geología y Minería se la designa en 1966 para conducir la exposición Minera Industrial Permanente que se establece en la planta baja de la sede del Instituto en la Avenida Diagonal Sur al 651 el trabajo realizado fue muy destacado ya que en 1977 la Presidenta de la República María Estela de Perón la felicita por su exposición permanente de materias primas minerales al cumplir 10 exitosos años de instalación en 1984 el subsecretario de Minería le encomienda la instalación del Museo de Minerología y Geología en el décimo piso de las nuevas oficinas de la Avenida Santa Fe 1548 el primero de marzo de 1986 se acoge definitivamente a los beneficios de la jubilación y fallece a los 80 años poco después en 1989 me gustaría terminar diciendo que María Teresa Carri de Rigi por más de 50 años estuvo directa o indirectamente relacionada al Museo de Minerología y Geología y o a la exhibación permanente de materias primas industriales de la Dirección de Geología y Minería y lo que quiero destacar es que su accionar nos muestra que cuando se ejerce con responsabilidad una función se pueden hacer significativas contribuciones al país como la de descubrir minerales de uranio en arenicas cretácicas del Chubut y con ello propender a encontrar las reservas de minerales radiactivos más importantes de la Argentina me gustaría terminar diciendo las pocas palabras de Agustín Rigi otro geólogo el marido de María Teresa Carri de Rigi que fueron compañeros en la universidad a partir de 1926 terminaron los exámenes en 1931 e ingresaron ese año juntos a la Dirección de Minas y Geología hay que destacar que cuando estos dos geólogos entran a la Dirección de Minas y Geología en 1931 solo había otros dos argentinos en la Dirección de Minas que eran un Tano autodidacta y Isaías Cordini esos dos eran en su conjunto estos cuatro geólogos durante varios años bajo la dirección del doctor Najera eran los únicos geólogos que trabajaban en la Dirección de Minas se casaron en 1936 y compartieron muchas campañas en 1940 él pasa al Museo Bernardino Rivadavia y en 1946 fundó Agustín Rigi como director el Instituto Nacional de Investigaciones de las Ciencias Naturales donde estuvo hasta 1956 este instituto hizo obras fundamentales en las publicaciones realizadas en esos años a su vez fue profesor en la Universidad Nacional de La Plata hasta su jubilación o sea los dos han tenido una descoyante actividad geológica a mediados del siglo XX uno dirigiendo un instituto que tuvo mucha relevancia durante el gobierno durante el plan quinquenal y María Teresa Carri de Rigi por sus esfuerzos dedicados al cuidado y supervisión del Museo de la División de Minas para conocer más sobre la historia de la geología los invito a ver estos videos que están en mi canal de YouTube y como siempre para estar actualizados les pido que se suscriban muchas gracias eso era básicamente lo que quería contarles hoy